Estas elecciones no van a ser unas elecciones normales, democráticas, libres, pero son una oportunidad de cambiar las cosas. Yo comprendo que no se le puede pedir al gobierno que haga unas elecciones transparentes y ceda en el poder si la consecuencia final es que van a terminar todos presos. Esta elección está planteada como una lucha de las fuerzas en conflicto, donde el que gana acaba con el otro. Gracias por ver el video.